La interpelación al director de aduana, Julio Fernández, fue aprobada casi por unanimidad. En tanto, la diputada Celeste Amarilla dijo que esto se trata prácticamente de destapar una olla entre mafiosos, líderes de una pandilla mafiosa, decía Celeste Amarilla. Julio Fernández, el director de aduana, deberá responder un extenso interrogatorio de casi 30 preguntas. En mesa directiva definirán la fecha en la que será convocado el funcionario que será interpelado. El pedido fue firmado por diputados de todos los partidos y fue aprobado prácticamente por unanimidad en la sesión de este miércoles. Los legisladores quieren conocer los detalles de la denuncia que hizo Fernández, que él explique detalles sobre el manejo de las mercaderías incautadas y que responda sobre las acusaciones que formuló en su contra el senador Martín Arevalo. El hecho de que Julio Fernández sea interpelado no significa necesariamente que luego existan los votos para aprobar una eventual moción de censura. Los diputados también aclaran que el hecho de que hayan aprobado esta interpelación no significa que ellos estén interpretando que Martín Arevalo sea completamente inocente en este caso. La necesaria explicación que le debe el titular de aduanas a la ciudadanía. Acá hay un esquema, hay un enjuague, evidentemente que no se pusieron de acuerdo en alguna recaudación. Adiós orando y con la mano robando, esa es la realidad de aduanas. Quiero escuchar primero todas las versiones. Seguramente en su momento también, yo creo que el senador no tendría ningún inconveniente de venir a dar también acá algunas explicaciones, ¿verdad? Después de que le escuchemos al director de aduanas. ¿Lo invitaría? Claro, yo creo que sí, yo creo que corresponde. Es que acá había una pandilla, algo pasó dentro de la pandilla y se rompió o se rompieron los acuerdos. Yo creo que el senador Arevalo tenía bastante que ver con la aduana, por eso pedía cambios de funcionarios, nombramientos. Y bueno, esta es una pelea entre mafiosos. Algo pasó entre ellos, entonces empiezan a quitar sus trapos sucios. Martín Arevalo tiene que irse de la Cámara por esa remanida y mala costumbre que tienen de intervenir en las instituciones públicas poniendo y sacando funcionarios. Eso es uso indebido de influencia porque rompe el principio de igualdad entre funcionarios. Y eso hacen todos estos en todas las instituciones. Y ahora es grave que el director de una institución le denuncie a un senador uso indebido de influencia. Como también es grave que el senador le denuncie a un director el robo de mercadería. Hoy se destapó la olla porque se pelearon los dos líderes de la pandilla. ¡Gracias!